Hola chamacos, ¿cómo están? Hoy haremos los licuados challenge Bueno, vamos a empezar Bueno, antes les queríamos decir cómo se trata Pues, una de nosotras va a sacar un papelito con los ojos vendados Que está en este frasquito Y va a decir el número Digamos que a ella le salió uno, entonces por acá Esta es la bolsa que dice uno Y entonces, pues, ella lo va a abrir Y va a saber qué es Lo vamos a licuar Bueno, ahora le vamos a poner la vendita Cierra tus ojos Recuerda con el cabello Eso Aguanta, aguanta, cierra los dientes Y comencemos A ver, ya va a meter su mano y le voy a sacar un papel A ver Ya eso se acogen A ver, vamos a ver ¿Cuál sacó? Quítame el... Bueno, no es sorpresa, sorpresa No puede Ay, ok Le salió Miren Vamos a... Vamos a... Vamos a sacar la vuelta Que le salió cuatro Le salió cuatro Vamos a ver qué sale ¡Galleta, un festival! ¡Woohoo! ¡Está muy rico! Bueno, ahora es el turno de Valen Bueno ¿Aire? No Espérense Espérense Listo, dale Ella va a sacar Espérense Bueno Espérense Espérense El uno ¡Ay, no! No El uno no Veamos qué le salió En el uno ¡Cuatro! ¡Dos! ¡Tres! ¡Uno! Vamos a ver ¡Tres! ¡Son cachitas! ¡Oreo! ¡Woohoo! ¡Oreo! Ahora vamos con él Pero antes Solo son cuatro ingredientes Sí, cuatro ingredientes Es porque no pudimos más Verdad Pero es muy chido Sí Ahora Siguamos con ella Bueno Ella Antes de sacar Bueno Te vamos a poner La verdad Si Suave Más Ya Bueno No No Ey, ya Ya Espérate La verdad Ya Ya Saco el tres ¡Woohoo! No, 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 no Tranquila, tranquila No 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 Tranquila Ay, no, si no se tocó peor Y bueno Como solo hay uno Significa Que me tocó El dos A ver No, 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 no Mermelada de piña Miren Esto va a parecer Un punto En el cuadro Es que está Ya 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 Bueno Luego Que probamos El que nos tocó Las dos Al final Vamos a mezclar Todo El que nos sale Y ahora Vamos a hacer Tierra Pues de la tijera Por yogurt O jugo Ya Bueno Bueno Aquí tenemos El yogurt Y el jugo Cómelos en Pera, pera, tijera Uno, dos, tres Pera, pera, tijera Ay No Bueno Bueno Vamos a comenzar Porque no dijimos Por qué Ahora por el yogurt Pera, pera, tijera Pera, pera, tijera No Le tocó el yogurt Y a mí el jugo Bueno Vamos a abrirlo Es este de alquería Y que tiene pitillo Muy raro Sí Pero por lo menos Tratiquillo Para tomar Bueno Ahora vamos a traer Unos vasos Que vamos a echar Unos ingredientes Uno lo he hecho Aquí en el huequito Y este yogur Es de fresa Niños Bueno Ahora vamos Al igual Yo Bueno Los ingredientes Vamos a hacer Pía papel Si lo sabe feo Lo vamos a echar En este valor Sí Y bueno Vamos a echar Los ingredientes Y vamos a hacer Pera, 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 tijera Otra vez Para ver Quién gana Uno Dos Tres Piedra No Otra vez Uno Dos Tres Piedra Pera, pera, tijera Le tocó allá Ay no Bueno Empecemos Lo vamos a meter Acá en esta licuadora Pero antes Pero antes hay que quitar Este cosito Para conectar Bueno Vamos a echarlos Vamos Cogemos El yogur Bueno Primero hay que echar Las galletas Para Y después Aquí Esto está padrillo ¿Cuántas galletas? Tres Dos 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 Vamos a echarle dos galletas Solo El que le toca a ella Una Dos Bueno Tres Y ya Y Abrimos El yogur No 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 Más Tres 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 Ay 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 Bueno Ahora El yogur Se ve Bueno Ahora Sí Al igual Bueno Aquí Ya Lo hemos Dicuado No, 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 vamos a lavarlo y después aquí las dos tomamos un licuado. Huelo horrible, ¿cierto? Bueno, ¿sabes qué huele? Bueno, ahora el mío. ¡Ay, miren qué! ¡Ballera festival! Pero antes ella tiene que triturar las bolitas. Sí. Ella las estaba triturando porque es que si tienen que triturar, yo las trituré, pero se me olvidó, pero sí las trituré, bueno, cuando íbamos a licuar rápido. Muy bien. Listo, ahora ella va a echar la piña. Va a echarle poquito porque ni para tanto. Pero es que el rosa, el otro lado. Y ahora el jugo. Ahora, al licuar. Bueno, yo me llamo a echar. Ahora estoy en plátano molido. Miren, miren qué. Va a ponerse en frío. Ya, ok. Vamos a tomar piedra, papel o tijera. Espérense. Bueno, vamos a hacer piedra, papel o tijera. Para ver quién se lo tomó a piedra. Uy, respiremos. Tres. Piedra, papel o tijera. No, es que siempre, siempre. A ver. Ella primero. A ver. No. No, yo estoy asustada. Una. 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 Es que es la avena. Sí. A ver. Sabe muy rico. A ver, ahora vamos contigo. Ay, no. Ay, me tiembla la mano. A ver, a ver. No, 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 no. Nadie. Ay, Dios, Dios, Dios. No, ay, déjame, ay, déjame. Yo le voy a... El pan de... Pero se soltó un poquito. Verdad que sabe. Yo voy a probar el de ella y ella va a probar el de ella. ¿Por qué sabe? ¿Sabía rico? Espérate que no lo probaría. ¿Sí? O la venana lleva mi doble. Bueno, ahora... Ahora, yo el de ella. Bueno, ella se lo va a tomar todo igual. Una, dos. Bueno, ella terminó. 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 Asqueroso. Pero... Al final, supo horrible. Pero ni... Pero valió la pena. Bueno, esperamos que les haya gustado este video de los de Paz Challenge. Denle en suscribirse. Likes. Y suscríbanse al canal. Y déjenme sus comentarios. Chao, mamá. Chao, chamacón. Chao, chamacón. Chao, chamacón.